D-D-D-D-DJ Black Cerumbra no quiero ni nada Por lo que vine fue a pasarla bien Voy a acercar, que yo me activo Tendré que lo que te quieres conmigo Suena el tiempo, bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No hay nadie me lo ha visto, eso me pasa Así que tú lo has visto muchas veces Por aquí disimulé, ya lo sé Se te nota, te quieres de mi boca Cuidarte, si te botas, no quieres parar Ay, 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 triste suezca Pasau de foca Look at, my nigga and Bobby Para esta noche yo no ando lonely Anda como hermosa, P.O.V.e Pasajeros que yo conduzco terms Se me nota que quiero ver tu boca Si es que tú me provocas y me pones a caminar Se te nota que baila no te alocas Yo sé que me sofosa mi manera es de riar Si hasta ahí no te pases en la raya Tranquilito si no quieres que me vayas Te metes de pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Lo que tú lo he visto muchas veces Cuando es que dice mole ya lo tengo Se te nota que eres de mi boca Se me nota que baila no te alocas Yo sé que me sofosa mi manera es de riar D.J. Black Day